Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas Tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí ¿Cómo pagarte mi Señor lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas Tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí Dios me ha dado tanto, 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 tanto Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir Cuando en angustia yo estoy, cuando se cierran las puertas Tú me mantienes de pie, me das paz en la tormenta Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí Dios me ha dado tanto, 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 tanto Que jamás tendré como pagar lo que Él ha hecho por mí ¿Cómo pagarte, mi Señor, lo que haces tú por mí? Le das sentido a mi vida, me das razones para vivir Cuando en angustia yo estoy Y aquí estamos, Señor, en tu casa otra vez Que alegría volverte a encontrar Vamos a compartir y expresar nuestra fe Como hermanos en torno a tu altar En el nombre de Dios vamos a celebrar El misterio de la salvación El Señor nos dará su palabra y su pan En la fiesta del pueblo de Dios Partiremos tu pan, signo de comunión Beberemos tu vino de amor Y a la vez sellarás con nosotros, Señor Una alianza que viene de Dios En el nombre de Dios En el nombre de Dios vamos a celebrar Amén Que la gracia y la paz de Dios esté con todos ustedes Mis hermanas y hermanos Celebramos esta Eucaristía Por el eterno descanso de Petronila Guzmán El de Elmer Cepeda y Antonia López Por Pedro Muñoz Richard Peña Maximino Hernández Guadalupe Peralta Y por la salud de Carmen Pérez Así como por las vocaciones sacerdotales Y la salud de Douglas Vélez En la presencia de Dios que es amor y misericordia Vamos a reconocer nuestras faltas Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes, hermanos Que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Amén Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador Ten piedad Ten piedad, Señor Ten piedad Soy pecador, ten piedad Y de mí, oh Cristo, apiádate Contra ti yo pequé Y de mí, oh Cristo, apiádate Contra ti yo pequé Ten piedad, Señor, ten piedad Soy pecador, ten piedad Oremos Dios nuestro, rico en misericordia Que has querido que San Juan Pablo II, Papa Guiara a toda tu iglesia Te pedimos que, instruidos por sus enseñanzas Nos concedas abrir confiadamente nuestros corazones A la gracia salvadora de Cristo, único Redentor del hombre Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, me arrodillo ante el Padre De quien procede toda la paternidad en el cielo y en la tierra Para que, conforme al tesoro de su bondad Les conceda que su espíritu los fortalezca interiormente Y que Cristo habite por la fe en sus corazones Así, arraigados y cimentados en el amor Podrán comprender con todo el pueblo de Dios La anchura, la longitud, la altura y la profundidad del amor de Cristo Y experimentar ese amor que sobrepasa todo conocimiento humano Para que así puedan ustedes, colmados con la plenitud misma de Dios A Él, que con su poder, que actúa eficazmente entre nosotros Puede hacer infinitamente más de lo que podemos y entendemos Le sea dada la gloria en la Iglesia y en Cristo Jesús Por todas las edades y por todos los siglos Amén Palabra de Dios Dichoso el pueblo Escogido por Dios Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios Que los justos aclamen al Señor Es propio de los justos alabarlo Demos gracias a Dios Demos gracias a Dios Al son del arpa Al son del arpa Que la lira Acompañe nuestros cantos Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios Sinceras la palabra del Señor Y todas sus acciones son leales Él ama la justicia y el derecho La tierra llena está de sus bondades Todos dichoso el pueblo Escogido por Dios Los proyectos de Dios duran para siempre Los planes de su amor todos los siglos Feliz la nación cuyo Dios es el Señor Dichoso el pueblo Que escogió por suyo Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios Cuida el Señor De aquellos que lo temen Y en su bondad confían Lo salva de la muerte Y en pocas de hambre les da vida Todos Dichoso el pueblo Escogido por Dios Dichoso el pueblo Escogido por Dios Aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya El Señor esté con ustedes Lectura Del Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos He venido a traer fuego a la tierra Y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo Tengo que recibir un bautismo Y cómo me angustio mientras llega ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo No he venido a traer la paz Sino la división De aquí en adelante De cinco que haya en una familia Estarán divididos tres contra dos Y dos contra tres Estará dividido el padre contra el hijo El hijo contra el padre La madre contra la hija Y la hija contra la madre La suegra contra la nuera Y la nuera contra la suegra Palabra del Señor Estamos celebrando la memoria De alguien que a todos nosotros Nos debe ser muy familiar El Papa Juan Pablo II No sé si ustedes tienen la misma experiencia que yo Pero cuando yo era un jovencito Los santos eran personas de hacía siglos Eran reyes de la edad media Monjes y monjas metidos en monasterios Allá por Egipto O en el tal montaña Los santos eran como Que no eran como yo Yo era un ser humano Soy un ser humano Los santos eran muy Bueno Uno que vino a cambiar En nuestros días Esa percepción Fue Juan Pablo II Uno de los papas Que más Canonizó Como decimos en la iglesia católica Quiere decir Poner en el canon El canon Es algo que no cambia Después de que Uno añade algún nombre Se queda así para siempre Y Juan Pablo II Fue uno de estos Que más canonizó A personas Como nosotros Y algunos inclusive Le criticaron Pero no Está haciendo un poco baladí Esto de De ser proclamado santo Todo lo contrario Juan Pablo II Fue este papa nuestro Que puso La santidad En el contexto real De la historia De un ser humano De un hombre De una mujer ¿Quién es un santo? Un hombre Una mujer Pecador Como cualquier otro Que ha expresado En grado superlativo En grado muy alto Lo que esa persona Considera De Dios Se ha consagrado A Dios En su vida Juan Pablo II Nos vino a decir Que un santo es El barrendero De la esquina El bodeguero Que le vamos a comprar Una botella De Coca-Cola Todos los días Esa persona También Puede ser un santo Y debe ser Proclamado así Nos quiso decir Juan Pablo II Que usted y yo Pudiéramos llegar A la gloria De ser Proclamado En la iglesia católica Un santo más Y usted dirá Yo Yo es difícil Que llegue a santo Porque He cometido Muchos pecados En mi vida Y todavía Soy medio demonio Si usted es como yo Bienvenido Usted es uno De los candidatos Una de las candidatas A la santidad En la iglesia católica De acuerdo al pensamiento Que tuvo Este gran papa nuestro Juan Pablo II Juan Pablo II No fue un hombre Que no tuvo Controversia Primero Elegido Después de una Gran sucesión De papas Que solamente Fueron romanos Desde el año Cuatrocientos Y tanto Hasta El mil Novecientos Y tantos No hubieron Papas que no Fueron romanos El último Antes de Juan Pablo II Que no había Nacido En Italia Ni en Roma Fue Adriano IV Muy lejos Atrás Y la gente También había Perdido El sentido De que ¿Qué es un papa? Un obispo Elegido Entre los demás Obispos Para presidir La iglesia católica En nombre De Jesucristo Sucesor De Pedro Sobre la iglesia Que pudiera ser Cualquier persona Cualquier bautizado Que era la condición Que había Hasta Juan Pablo II Ahora bien Después de ser elegido Pontífice Empezaron Críticas No Tú sabes Lo que es tener Un polaco Como pastor De la iglesia Inclusive Los cristianos Católicos De la ciudad De Roma Al principio Tuvieron Medio Que Vamos a ver Cómo este polaco Se comporta Porque llegaron A pensar Que solamente Se podía ser Pontífice Si uno era romano Si uno había nacido En la nobleza romana Juan Pablo II También fue muy criticado También fue muy criticado Y ustedes se acordarán Porque fue un papa peregrino No se quedó Solamente en el Vaticano Fue a todo el mundo A predicar el evangelio Y tenía como costumbre Si bien ustedes se acuerdan Que en cuanto Llegaba a una nación A visitar Y bajaba del avión Lo primero que hacía Era besar el piso De aquella tierra Enseñándonos De esa manera Que la santidad No solamente Está en Roma No solamente Es Jerusalén No solamente Es el recinto De una iglesia católica No La santidad Está en las calles De cualquier nación En los templos De cualquier religión Se puede rezar a Dios Y tenemos que tenernos Como hermanos y hermanas Eso fue muy significativo En el pontificado De este hermano nuestro Juan Pablo II Nacido Carol José Boitila Eso también Fue una gran enseñanza Para todos nosotros Dios no solamente Está en un lugar Que nosotros Creamos Que es sagrado No Dios se encuentra En las calles En las escuelas En los supermarkets Usted va a caminar Por la ciudad Y entra a un cine Allí también está Dios Muy de acuerdo A la enseñanza De nuestro Señor Jesucristo Dondequiera que dos O tres Estén reunidos En mi nombre Allí estoy yo Nos dijo el Señor ¿Cómo es para usted Esta experiencia? ¿Cuál ha sido Su experiencia Teniendo que ver De alguna manera Con este hermano Nuestro Un polaco En el medio Del siglo XX Que fue elegido Pontífice Para regir la iglesia Viendo Como actuaba Juan Pablo II Su humildad Y su cercanía A los seres humanos Uno de los primeros papas Que tocaba A las personas Que caminaba Entre nosotros Como lo hizo El Señor No quiero decir Que los que vinieron Antes que él Fueran O distintos O malos O que no guiaron Bien la iglesia No Fueron también Hombres de su época Pero Juan Pablo II Nos mostró La cercanía De Jesucristo Inclusive Dentro De las controversias Y ahí Empata un poco Con esta lectura Que acabamos De escuchar Del Evangelio De Lucas No he venido A traer La paz He venido A traer La división ¿Cómo usted Interpreta esto? ¿Ha experimentado Usted Esa división En el seno De su familia? No sé No sé ustedes Pero yo tengo Esa experiencia Muy viva En mi propia familia Cuando yo vine A los Estados Unidos Que aún no era sacerdote Me dieron Me dieron La posibilidad De bautizar El arzobispo De la ciudad De Miami Perdón A una sobrina Mía Esa sobrina Mía creció Se enamoró Se enamoró Pero se enamoró De un hombre Que había sido Casado anteriormente En la iglesia católica Y no tenía No tienen todavía La declaración De nulidad De ese primer Matrimonio De él No de mi sobrina De él Y por lo tanto Canónicamente Según los cánones De la iglesia Que no podemos cambiar No se puede cambiar Porque sí Ellos no pudieron Contraer nulcias En un ritual Católico En una iglesia Católica Mi sobrina Y su esposo Que es muy buen Muchacho Ellos Se han convertido En bautistas Porque ella No puede Practicar La fe católica De acuerdo Al esplendor De entrar Por una iglesia Vestida de blanco Con las campanas Y las flores Y hoy por hoy Mi sobrina A quien yo bauticé Se declara No católica Y tiene A mí me da gracia Porque ella Tiene la ilusión Oh tío Yo te quiero llevar A la iglesia bautista Para que tú Conozcas de verdad A Jesucristo Y yo le dije Hija mía Yo conozco a Jesucristo Desde que era un niño Y este Que tú tienes de tío Se va a morir Siendo católico Así que quítate De la cabeza Que yo voy a encontrar A Jesucristo En otro lugar Que no sea La iglesia católica Y eso ha traído División en mi familia Yo me alegro De que ella sea bautista ¿Saben por qué? Porque ahora Va todos los domingos A la iglesia Da catequesis Lo que nosotros Llamamos catequesis Educación cristiana A jóvenes En la iglesia bautista Y cuando ella Era católica Nada más Que se fijaba En el vestido blanco Las campanas Al vuelo Las velas Y las flores En mi boda Y como no lo pudo tener Por eso se fue De la iglesia católica Yo le doy Gracias a Dios Porque ella sea Una buena bautista Porque antes De ser una mala Católica Mejor que sea Una buena Atea Antes de ser Un mal católico Es bueno Que sea Uno que no va A ninguna iglesia Ni cree en ningún Dios Pero que sea Buena persona Eso también Nos lo demostró Juan Pablo II Que no tuvo A menos Reunirse Con personas De diferentes Credos En En su fe Religiosa Que los reunió En la ciudad De Asís Por muchos años Para vernos Y rezar Juntos Inclusive Cuando teníamos Diferente visión De la divinidad ¿Tiene usted En su vida Ha tenido En su vida Algunas de estas Experiencias De ruptura Con un familiar O un amigo De usted Que no es católico O dice ahora No ser católico A mí Con mi sobrina Una de las discusiones Que tuvimos Que yo le dije A mí me da gracia Que después de tú Venir de una iglesia Católica De haber sido Católica Toda tu vida De niña Y de joven Por una Ley fundamental Dentro de la iglesia Católica Que es no volver A casar A un ya casado Que eso es lo que es Sin tener La declaración De nulidad Entonces te pongas Bravas Te pongas bravas Con la iglesia Católica Y te marches Bueno El señor No nos prometió A ninguno De nosotros Que nos iba A ser fácil Todo lo contrario Al menos Desde San Lucas Nos ha dicho Que no ha venido A traer Mucha paz Sobre la tierra Que ha venido A traer división Y a veces Eso nosotros Nosotros no lo tomamos En cuenta A usted Mi hermana Y mi hermano Dios le llama A la santidad Aunque usted Recoja basura De la calle Todos los días Usted Usted está llamado A ser un santo A ser una santa Y eso a veces Trae división Porque puede ser Que tenga un hijo O una hija O tú vas a la iglesia Papi Sí pero Tú te tomas Una cerveza De vez en cuando Bueno pues Por tomarse Una cerveza Usted no es mala persona Algunos de nosotros Que hemos sido Influenciados Hasta cierto punto Por doctrinas Que no son Católicas Que no son Católicas O Él toma una cerveza Seguro que está Apartado de Dios O No Ella se pinta De rojo el pelo Eso no es bueno Para una católica O No Ella se pone Un vestido muy cortico Enseña las rodillas Bueno Pues es católico Cuando usted Está en un bar Tomándose una cerveza Con un amigo En un cine Mirando una película Con otra persona O simplemente Se sienta en un parque Hablar con el ateo De la esquina Porque usted No es mejor Que la que se pinta De rojo Usted no es mejor Que el ateo Que no cree en Dios Usted no es mejor Simplemente Por haber aceptado A Jesucristo En la iglesia católica Usted es uno Igual Que los demás Y a veces Tenemos estas doctrinas De iglesias No católicas O de religiones Extrañas Al cristianismo Que por ser De la iglesia católica Oler el humo Del incienso Y encender velas Por eso Somos mejores Que los demás No El Papa Juan Pablo II San Juan Pablo II Nos enseñó Que se puede ser Un Papa Y caminar Entre los pobres De la calle Encantado de la vida Y no por eso Se deja de ser Papa Ni de ser católico Todo lo contrario Actuamos Como actuó Jesucristo Que caminó Entre pobres Y pecadores Comió con ellos En cenas Y fue criticado Inclusive Por sus mismos Discípulos ¿Cómo es usted? ¿No ha tenido Controversia Ninguna En su vida? ¿No hay Alguien en su familia Del cual usted Medio que se avergüenza? Oh Eso también Yo lo he tenido He tenido Tengo En mi familia Aunque ya murieron Todos ellos Menos mi cuñado Pero un hermano De mi cuñado Mató A su mujer Y él se creía Que lo había hecho Por dignidad Ella me engañó Por eso La tuve que matar Otro chiflado Más De los que pueden Existir En esta tierra Y creía Que por la dignidad Él tenía Derecho A quitarle La vida A otra persona Si usted Si usted ha tenido O tiene Hermano O hermana Mía Alguna De estas Dificultades Alguna De estas Divisiones Que existen En el mundo No se sienta Abochornado Todo lo contrario Usted es uno Más De los cristianos Que tiene La posibilidad El llamado Divino A ser Santo A comportarse Como hijo O hija De Dios Que el Señor Así nos lo haga Ver Y podamos Vivir En tranquilidad De espíritu Nuestra propia Religiosidad Sin Aceptar Ni pensar Que somos Menos que otros Eso también Ocurre Entre algunos Cristianos Católicos Usted se sabe Cuatrocientos Versículos Que lo aprendió De memoria De la Biblia Y yo ni siquiera He leído La Biblia Porque soy Analfabeto Entonces yo Soy menos Que usted Usted es más Santo que yo No se lo crean Porque ese Cuento no es Verdad Yo siendo Sacerdote Celebrando Los sagrados Misterios No soy Mejor que usted Y el otro Porque lleve La Biblia Debajo del brazo Diga tres O cuatro Versículos De la Biblia No es Mejor que usted Piénselo Téngalo Téngalo presente Y tenga Muy presente Que usted Tiene la dignidad De ser cristiano En la Iglesia Católica Siguiendo la Doctrina De nuestro Señor Jesucristo Eso nos lo enseñó San Juan Pablo Segundo Un polaco Que llegó Por obra Y gracia Del Espíritu Santo A dirigir La Iglesia Católica Por 26 años Como sumo Pontífice Y fue un Hombre Que se Acercaba A cualquier Otra persona En la calle Que el Señor Así Nos lo haga Ver Y nosotros Comportarnos De acuerdo A esa enseñanza Amén Amén Amén. 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 El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Juan Pablo II, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Amén. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor, bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti, bendito es el que viene en nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para ti. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, Señor. Tanto eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros, cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Tomen y coman todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Que será derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Fígan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra. Con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Nicolás y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De Elmer y Antonia, Pedro, Richard, Maximino, Guadalupe, Petronila, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, tu Esposo San José, los Apóstoles, San Juan Pablo II, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificada y sea tu madre, venimos a nosotros tu reino, hagas tu voluntad en la tierra como en el cielo. Amén. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas, por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Amén. Nos damos un saludo de paz. Amén. 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 Ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz. Este es Jesucristo nuestro Dios y Señor, el que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros llamados a esta comunión. Gracias. 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 Oremos. Gracias. 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 Señor Dios nuestro, los sacramentos que hemos recibido fortalezcan en nosotros el fuego de la caridad que encendió con ímpetu a San Juan Pablo II, Papa, y lo llevó a entregarse siempre por tu iglesia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Oh, Madre llenas de amor, mi corazón y mi ser guías mis pasos, yo confío en ti. Llena de gracia y pureza, contigo está el Señor, y de tu vientre nos has dado vida hoy. Llévame a Dios, llévame a mi Dios, y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará eterna luz de fe y esperanza, por tu amor viviré y seré para ti. Llévame a Dios, llévame a mi Dios, y cuando mi ser escuche su voz, sobre mí brillará eterna luz de fe y esperanza, por tu amor viviré y seré para ti. Eres María, mi encanto, sin ti no puedo...